Volvemos a trabajar ahora con una nueva propuesta para el pueblo, es un desafío de tropilleros. Hay 120.000 pesos a repartir en dos categorías, lo que es basto y grupa. Así que bueno, vamos a estar comenzando a las 8 de la mañana con la apertura y a las 9 ya sería el lizamiento del pabellón nacional, comenzando la primera rueda a las 10. Entonces, al mediodía, bueno, tenemos el servicio de cantina, va a haber asado, choripanes, empanadas y se va a estar haciendo una entrega de presentes a los primeros fundadores del centro tradicionalista. ¿Cuánto ya cumple el centro tradicionalista que se armó allí cerca del barrio San Miguel? Cumple 20 años. ¿20 años ya cumple? Sí. Pasó el tiempo entonces. Sí. Bueno, y en esto hay un reconocimiento a la gente que fue quien fundó, que puso en marcha todo esto. Ahora, con esa jornada, ¿cómo va a seguir? Contame un poquito. ¿Ya hay tropillas de la zona? ¿Cómo es esto? Ya hay alrededor de 32 tropillas confirmadas que van a estar arribando el día sábado a la tarde, otros a la tardecita y el domingo por las horas muy temprano. Bueno, las tropillas son de Madryn, hay algunas que son de acá de Sierra Grande, otras de Balcheta, Sierra Colorada, Ramón Mexía, Chuele Chuel, Belisle, Darwin, después Carmen de Patagones, Villalonga y bueno, varias de la zona de ahí. Romina, estamos hablando de este desafío de tropillero, ¿no? Más o menos para tener una idea, los valores de ingreso, porque ahora la gente también viste que, como está la situación económica, pregunta los valores, más o menos, ¿cuánto van a dar la entrada general? La entrada general el día domingo va a estar 300 pesos, los menores no abonan, menores hasta 12 años no abonan y se pueden comprar anticipadas, que ya salieron a la venta, hasta el sábado al mediodía, 250 pesos. No vamos a cobrar conservadora y pueden ingresar con los autos. Bueno, así que ya están a la venta las entradas, ¿hay un teléfono o hay un contacto de Facebook? ¿Dónde se pueden comunicar, Romina? Se pueden comunicar por el Facebook, en la página del Centro Tradicionalista, me pueden escribir a mí y si no, a los integrantes de la comisión, que van a ver ahí en la página, todos tenemos para vender las entradas. Bueno, y ya, bueno, ¿algún lugar de venta, algún comercio también que está vendiendo? Porque por ahí queda fácil también algún comercio. Por ahora no pusimos, pero en la semana vamos a poner y vamos a estar informando. Después en Balcheta se pueden comunicar con Isarela Ramos, que a ella también le mandamos entradas para que venda y afiches. Bueno, así que por lo pronto ya comienzan a trabajar de cara a esta actividad para el día. ¿Me dijiste fecha? Para el día domingo, 17 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana. Bueno, Romina, ¿algo más para agregar, para acotar que yo no te haya consultado? De todas maneras, vamos a seguir charlando ante el evento, que no es momento fácil para hacer este tipo de eventos, porque sabemos que eroga mucho dinero y es arriesgar también acá, ¿no? Sí, es arriesgar y apostar de vuelta a ver cómo sale esto. Hasta ahora tenemos muy buena predisposición de la gente y muchas personas últimamente se están acercando hacia nosotros para querer colaborar de una manera o con otra, lo que sea cantina o para el trabajo de ahí. Bueno, Romina y los animadores, ¿quién van a ser los animadores? ¿Quién van a estar? Más o menos para tener una idea, ¿viste? Como la gente seguir también con el capataz de campo y todo eso, ¿qué van a estar? Bueno, van a estar apadrinando Marcos Fernández y Darío Ibáñez, de jurado va a estar Cachalino Salgado y Marcelo Sueldo, capataz de campo Pablo Membliski, que justamente es uno de los ejes integrantes de la primera comisión. Va a estar animando a Ñato Gaviña, con dos guitarreros que trae él. Y bueno, el tema de los pilcheros y los puestos, para el que quiera poner su puestito, se le va a cobrar lo mínimo a medida de colaboración. Se tienen que comunicar con Nazareno Saldivia, que él es el encargado de los puestos. Y los tropilleros, que quieran agregar alguna tropilla más, que les quedó por ahí media colgada, se tienen que comunicar con Ricardo García. Romina, te agradezco y bueno, tenemos contacto, ¿cuándo sí queda algo más para agregar ahí? No, 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 que los esperamos a todo el domingo y bueno, a esperar que llegue el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!